Juntos vamos a compartir nuestra forma de ser feliz Solo hay que activar aquí En Modo Kids Estoy en Modo Kids Todo el mundo en Modo Kids Santar, saltar sin parar Divertirse, bailar Revolver con los amigos Dibujar con un montón de colores Estoy en Modo Kids Estás en Modo Kids Estamos en Modo Kids Aquí en Discovery Kids ¡Gracias!